Este viernes las calles de Atlixco se vieron envueltas en una marea púrpura, símbolo de lucha y resistencia mientras cientos de mujeres marchaban unidas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema de respeto, sororidad y empatía, las participantes recorrieron las principales arterias de la ciudad, portando carteles y entonando consignas que resonaban con fuerza en cada rincón, marcando un recordatorio vivo de su incansable lucha por la igualdad de derechos. La marcha que se llevó a cabo en una atmósfera de unidad y determinación sirvió no solo como un acto de protesta, sino también como un espacio de celebración de la fortaleza y la resiliencia femenina. Las voces de las mujeres al unísono cantaban melodías que hablaban de resistencia y esperanza, demandando un cambio significativo en la sociedad y enfatizando la necesidad de respetar a las niñas y mujeres, sus derechos fundamentales, el acceso al aborto seguro y el respeto hacia sus cuerpos. Este evento en Atlixco refleja una marea creciente de conciencia y acción a nivel global, donde mujeres de diversas edades y procedencias se unen para demandar un cambio estructural en las sociedades que aún perpetúan la desigualdad y la violencia de género. La manifestación del 8M en Atlixco es un claro ejemplo de cómo, a través de la solidaridad y el apoyo mutuo, se pueden trazar caminos hacia una sociedad más justa y equitativa. Bueno, más que nada, marcho por mis amigas, mis guías, mi mamá. La verdad es que me te felicito por haberte aquí, porque más que nada, al ser mujer y no apoyar por tus derechos, en sí, esto es cierto. O sea, no hay problema en el que tú te expreses, en el que tú sientas, como en tu feminidad, y que nos guarden esto, los machistas o el patriarcado, creo que es una situación que se ha dado algo. Estudio de relaciones internacionales me preocupa mucho de lo que yo estoy hablando en el que sean, pues, me pagan ya. Gracias. 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 Gracias.